Y ahora, continuamos. Y ahora, continuamos. Ah, vale. Solo tiré alguna vez. Es bueno saberlo. ¿Pero por qué? ¿Por qué no nos ha quedado en la cámara? ¿Por qué no nos ha quedado en la cámara? ¿Por qué no nos ha quedado en la cámara? ¿Por qué no nos ha quedado en la cámara? ¿Por qué no nos ha quedado en la cámara? ¿Por qué no nos ha quedado en la cámara? ¿Por qué no nos ha quedado en la cámara? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vale, no valía para nada. Gracias por ver el video. Gracias. Vale. No sé si me faltan más por encender o no. Lo que me llama la atención es que los castillos y fortalezas de arriba parece que tienen las de aquí atrás. Y eso es accesible. Vale. 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 Y lo que imaginaba. Vale. 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 No se puede hacer la bala, ¿sabes? Me parece. ¡Ve! ¡Ve tú! Bueno, se rota para ir, hace unas cascadas. Estas sombras que por aquí habrá alguna entrada oculta. ¡Ve tú! 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 Vale, no he ido para mucho. Vale, tengo todos los portales que dejé sin trabajar, y creo que poco más. Creo que eran tres portales, puede ser. Pasa arriba, creo. ¿O no? Porque aquí es hasta allá. Entonces, ¿dónde era el portal aquel que había visto al volado? A ver. Voy a comprar catalejos. Está lejos. Sí. Telescopio. No. Vale, no se puede hacer más tú. De ninguna forma. Ahí va un objeto. Y ya está. Ya lo veo más. Vamos. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué más estáis a gusto? La... Era de la favora idea ¡Ah, entreguére! ¡Aliento! ¡Maravilloso! ¡Perfecto! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale Se quito bastante con magia La cosa sería si me dejan montar a caballo o no Por quedarse en vacaciones No va a ir bien No, no me deja ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Esuscríbete! ¡Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ey! ¡Ey! ¡No me quedo en la! ¡Estoy malando por una! ¡Ey! ¡Ey! ¡No lo quedas en la checa! ¡No me hace falta! ¡Ey! ¡Ey! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! De la cara, soy mal. Guay. ¡Suscríbete! Estoy pensando que igual esto que está ardiendo aquí, igual al principio no estaban todas encendidas y era precisamente lo que indicaba cuántas encender para habilitar eso. Tal vez, que no lo sé. Vale, pues ya no recuerdo muy bien si había algún otro sitio comportado o no. ¡Suscríbete! Título de American Gods, madre mía. ¡Hostias, hostias, hostias! Bueno... No me esperaba acabar así. Casi me mató. ¡Suscríbete! 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 Bueno, la verdad es que ya revisaré en videos posteriores, o sea, cuando cuente el video, si dejé alguno más pendiente de vigilar, o sea, de probar, me refiero a algún portal más, porque ahora mismo no me apetece andar o buscarlo tanto. Así que, volvamos a donde estaba al principio de todo. Casi me tiró otra vez. 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 Sí. Casi me tiró. Casi me tiró otra vez. 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 Ah. Eh. Aclaro. Vale, no te vas a enterar. Gracias por ver el video. Vale, esto sirve para buscar más de lo otro. Y el otro sello remedio. Ah, es esto. Potencia de hechizos bestiales. O sea que es un tipo de hechizo. Vale. Muy bien, pues voy a pasar por aquí. Voy a charlar con los de aquí. Y luego quiero intentar una vez más Renala. Aunque lo ideal era hacerlos entenar Romas que perder. Ah, bueno, entonces. May the Golden Order shine through you. No, no. No, no. 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 No, no. ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, voy a entrar al cariano, me pongo al cariano, que es bastante razonable. Vale, pero lo voy a pegar con maje, osea, se que lo voy a pegar con maje, solo que en la ultima fase. No, recuerdo que le quitaba muy poco ahí, también, también. Todo descarado. Pues no sé, se debería ser, supongo. Vale. Si aguanto hasta llegar a la segunda fase, y en la segunda fase le invoco la arquera. Vamos a ver como son ahora. Vale, yo podría activar esto también. A ver. Tengo... Tengo cuatro. Pues dañalos. Tengo cuatro. Pues dañalos. Pues dañalos. ¡Vámonos! ¿Cuánto tiempo se me lo trae? Vale, diez minutitos, venga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a ver la intro. Por los Bayonetta Felins. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos allá. Vamos. 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 Vamos.